¿Qué tal estáis? Espero que bien. Para el que no me conozca, Nicki Nicole me pone un poco. Y Trueno no me importa. Lo digo para que no me juzguéis, gilipollas. ¿Cómo estás? ¿Estás en Argentina ahora mismo? Bien, llegué hoy. Te quiero decir una cosa, Nicki Nicole. Me pone un poco. ¿Te mola ese rollo o no? O sea, todo bien, pero no da. Yo te he visto también menear y mover el culo. Es una bomba nuclear eso, eh. Perra. Luego dale, basta. No he chupado tanto muevo. Puede ser que arrestara una visa en España. Sí, efectivamente. No solo le han detenido, sino que le han encarcelado. Bizarrap de madrugada se me coló en la cocina y robó un chorizo. Al visa le decís algo y al toque quiere agarrarse a las piñas con todos. Llegás a un bar y pisas. Que te pase. ¿Vos qué? No te estaba diciendo nada. Bizarrap es una mierda. Te voy a cambiar el tema rápidamente. ¿Te puedo hacer una pregunta? No. Me apetece formar una familia contigo. ¿En serio? No. Yo sueño con eso. Obvio. ¿Vos te sentís preparado? Muy preparado. Me encantaría conocerte algún día. Insta. Perra. La concha de tu madre. Tú eres de las artistas con el culo. Más nashe que hay en el mundo. Luego dale. A mí me hace llorar cada vez que me hago uno. Nicki Nicole, ¿qué opinas de Ibai? Me pareció bastante una mierda, pero estoy esperando a que termine la llamada. La concha de tu madre. Perra. Insoportable. Ponete ropa de tus nashe. Te voy a decir una cosa. Si te querés comer un plato de milanesas. Me he chupado tanto muevo. Cabeza de poronga. Cagado. Luego dale. Basta. ¿Por qué dices que eres chiquita? Porque eres bajita. Soy muy bajita. Yo mido 45 y sinceramente me da vergüenza. A mí también me daría vergüenza, la verdad. A dejarlo, me ñego. Eh… Me lo he pasado muy bien. Espero que tú también. ¿Te puedo hacer la pregunta? Lo último. ¿Tú nos quieres hacer alguna pregunta? No. La concha de tu madre. Perra. 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 Gracias por ver el video.